Hola, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidas. Esta es la décima edición del Festival Construir Cine, el Festival Internacional sobre el Mundo del Trabajo. Y estamos viviendo esta semana este espacio que dimos en llamar Zona Industria, donde nos juntamos con hacedores, referentes, personalidades destacadas del mundo audiovisual para charlar, debatir, reflexionar sobre las problemáticas que aquejan hoy en día a la producción de este país y de la región también. Estamos con dos grandes y distintos productores, Muriel Cabeza y Alejandro Israel. Ahora los voy a presentar ahí con su mini-bio, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación a charlar en este festival. Los voy a presentar como corresponde. Muriel Cabeza es socia y productora en 100 bares desde el año 2009. Fue la directora de producción de El Secreto de sus Ojos, película ganadora del Oscar en el 2010 a Mejor Película Extranjera. Productora asociada de la miniserie de ficción El Hombre de tu Vida, Telefe, HBO y productora ejecutiva de Entre Caníbales. Produjo además el cuento de Las Comadrejas, dirigida por Juan José Campanella. Y es productora general también en la exitosa obra teatral Parque Lesama, en su reestreno en Argentina en el 2023, que está en cartel, si no me equivoco, nuevamente este año. Y Alejandro Israel fundó en el 2008 la productora Ají Molido Films. Produjo más de 20 películas, incluyendo Los que vuelven, de Laura Casabé. Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda. El Invierno, de Emiliano Torres. Angélica, de Delfina Castañino. Las vi todas, todas muy buenas películas, entre muchas otras. Sus proyectos cinematográficos unen miradas de autor de alto nivel artístico, con objetivos comerciales y de posicionamiento en los principales festivales y mercados del mundo. Gracias a los dos. Este panel tiene un título. Este panel, yo se los comparto, para que, como disparador, por supuesto van a poder charlar y contarnos sobre lo que quieran. Pero este panel se llama El equilibrio entre arte y negocio en la producción independiente. Ya hay dos cosas del título que me interesa charlar. Vamos a empezar por una, para que cualquiera de los dos ataje el guante. Equilibrio entre arte y negocio. Lo primero que se me viene es, ¿es una contradicción? ¿Es una dicotomía? ¿Se encontraron en el momento de elegir entre el arte o el negocio? Quien quiera arrancar, bienvenida. Bueno, arranco. Hola, ¿qué tal? Primero, llegué unos minutos tardes. Perdón. Para los que lo ven en YouTube o no sé dónde he colgado, no pasa nada. Un poco hoy a la mañana hablábamos con Ale sobre esto. En nuestro caso o en mi caso, no hay mucha dicotomía porque nosotros, creo que cada uno, cada productor, cada director, cada hacedor de un producto audiovisual, que puede ser cine, televisión u otros, tiene como un ADN de las cosas que le gustan hacer. El nuestro como productora, el mío como productora personal, digamos, y a los directores que componen la productora, que son tres, nos gusta el cine para el público y para las grandes audiencias, con lo cual no hay tanta dicotomía en nuestro arte con respecto al negocio. Digo, obviamente que necesitamos para llegar esas audiencias que sea un negocio para la gente que está involucrada, para los otros productores o para las plataformas o quienes sean, pero nosotros no nos vemos forzados a intentar cambiar algún material para que eso sea más vendible. Porque en nuestro ADN está el que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Pero por una decisión no comercial, sino de gusto, como nos gusta, no sé, desde el cine norteamericano de los 70 y 80, Spielberg, digo, no sé, Roman Polanski, digo, gente que trajo mucha gente al cine y que hace unos productos de alto contenido artístico. Hitchcock, digo, bueno, allá hace tiempo, pero digo, nosotros intentamos hacer eso, queremos, nuestra intención es hacer buenos productos y que los vea mucha gente. Entonces, en nuestro caso no, pero entiendo que, bueno, capaz que en otros sí. Y le pasamos a Ale, bueno, el perfil de Ají Molido, el catálogo de Ají Molido, por ahí tiene justamente otro perfil, cine de autor, ¿coincidís con la mirada de Muriel? Bueno, lo mismo, gracias, todos, todas, todas, coincido, sí, en realidad coincido desde el punto de vista en el que hay algo que tiene que ver con la naturaleza, para mí, del cine en sí, en el cual por más cine de autor que uno haga, o cine más comercial, pero hay algo que tiene que ver con la naturaleza del cine como arte, pero como industria al mismo tiempo. Entonces, me parece que ahí ya hay algo que tiene que ver con que quizás no existe tal dicotomía. Lo que puede ocurrir es que haya películas que tengan un alcance más popular, que hagan más negocio, pero digo, en sí, el arte del cine es un arte industrial que implica costos muy altos, aún en películas chicas o medianas, y es lo que en algún punto también las distingue de otras artes, digo, de artes incluso muy individuales, como pueden ser la literatura, o como puede ser la escultura, o la pintura. Entonces, ya de por sí hay algo que tiene que ver con una maquinaria muy grande, para la cual se necesitan muchos más recursos que para desarrollar otras artes. Y también, por ende, hay un desafío muy fuerte siempre que tiene que ver con cómo se financian esas películas. Ahora bien, después hablando ya puntualmente de los perfiles, sí, efectivamente, mi productora quizás ha apuntado, y digo ha apuntado porque las cosas también, como en la vida misma, mutan, y uno también va avanzando y delineando cada vez más qué es lo que más lo mueve, y lo que le interesa. A mí, particularmente, cada vez más me interesa hacer proyectos que desde lo artístico me completen, me llenen. Muchas veces tiene que ver con el deseo fuerte de trabajar con tal director o directora, porque muchas veces nos hacen a los productores la típica pregunta de y cómo, por qué elegís tal o cuál proyecto para hacer. Y no hay una manera, hay miles. A veces es porque leés un libro y decís, upa, esto da para adaptarlo y contactás al, no sé, al autor o a la editorial y compras los derechos o los opcionás. Y otras veces, a mí, por ejemplo, se me da mucho de querer trabajar, de mantener en el tiempo relaciones con los directores o directoras con los que me gusta trabajar. Entonces, sí, yo he tenido un perfil durante mucho tiempo de un cine muy autoral, muy apuntado a una cuestión muy de prestigio, de festivales, y muchísimas veces, quizás, eso, encontrando mucho reconocimiento a la hora de recabar eso, y quizás no a la hora de meter miles y miles de espectadores. Sí me pasa, en el último tiempo, cada vez estoy tratando como, personalmente, de aproximar un poco más cada vez las dos cuestiones, y ahí es donde, inevitablemente, entra en juego algo que tiene que ver con la pregunta en sí, que es la del negocio, y con la posibilidad de que un producto audiovisual, además de un hecho artístico llamativo y tal, sea un negocio o intente serlo, tiene que ver con los elencos, claramente, tiene que ver con los elencos. Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, las últimas dos películas que hice, son películas con un sello autoral bastante fuerte, pero con elencos como bastante más como importantes, grandes, conocidos, qué sé yo, eso, como me pasaron la película Las Fiestas, en las que trabajé con Roth, Fonsi, Händler, y ahora La Última, que es una película con Mercedes Morán. Pero, eso, con directores, con los que de cualquier modo, por sus antecedentes y todo, yo tenía muchas ganas de trabajar hace bastante tiempo, y eran historias que me atraían. Vos dijiste, hablaste de los festivales y películas, mundos, festivales, las películas, mundos, festivales, incluyendo los festivales más grandes, como pueden ser Cannes, Roth, San Sebastián, los que quieran, y las películas comerciales. ¿Hablamos de dos mundos distintos? Pareciera a veces que lo más comercial no llega a los festivales, y viceversa. No sé si son dos mundos totalmente distintos, pero un poco distintos son. Las películas que nosotros hacemos, esas que nos gustan, que son para que la gente vaya lo más masivamente que pueda al cine. Para mi mamá, una película para mi mamá. Exacto. Sin perder la calidad, ¿no? Porque no, 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 nos gusta hacer... Bueno, tratamos de que sean de buena calidad. Muchas veces sí no son tan consideradas para los festivales. Nosotros hicimos una película en 2018, que fue El Cuento de las Comadrejas, que es una comedia, que ya de por sí ser una comedia no iba tanto para los festivales. Nosotros, sinceramente, creíamos que no era así, que era una película pausible de ser elegida para varios festivales. Al final, para varios festivales fue premio del público en el Festival de La Habana, que es un premio que nos encanta. Pero sí hay una cierta dicotomía. Hay como películas por ahí que más de otro estilo que tienen mejor rotación por festivales. Obviamente que los festivales tienen características y no es lo mismo, no sé, La Habana, que Rotterdam, que Toronto, que digo... Pero sí, un poco sí. Obviamente que lo más virtuoso son las películas que llevan muchos espectadores a la sala y que también van a festivales como El Secreto de sus Ojos, que fue una película que fue súper recontra premiada y fue un montón de gente de cine. Pero bueno, salen pocas, Dios, lamentablemente. Ale, vos tenés un montón de recorridos en festivales, un montón de premios en festivales de todo el mundo. Pero muchos menos espectadores que Muriel. A eso vamos. A eso vamos. Si en algún momento por ahí como productores tuercen o por ahí fuerzan para orientarse hacia un lado o al otro. Yo desearía fuertemente que en algún momento esa brecha no fuera tal. O sea, la verdad es que son muy pocos los festivales que seleccionan películas que además son películas muy tanque. Como es el caso de San Sebastián. Fue San Sebastián, ¿no? Con El Secreto. En San Sebastián. Sí, fue... Pero digo, el clase A donde arrancó, ¿fue San Sebastián? Sí. Por eso, un festivalazo. ¿Cómo si discriminaran películas más comerciales? A veces sí, muchos sí. Hay un circuito que sí y después hay algunas excepciones que quizás son los más grandes, pero que también en general eso, se llevan las pelis como... Bueno, basta con ver el line-up de Cannes que empieza esta semana. Entonces, pero bueno, sí, efectivamente todavía existe esa dicotomía. Y me parece muy bueno el ejemplo que dio Muri con respecto a lo que pasa con el género de la comedia en los festivales. Que es un tema, pero de toda la vida, creo, de larga data, que es cierto tipo de rechazo, aversión o lo que sea que tienen los festivales prestigiosos con respecto al género de la comedia. Cosa con la que yo discrepo enormemente. Pero bueno, sí, en mi experiencia, sí, he tenido muchas pelis de buenos recorridos festivaleros. Y ahí pasa una cosa, justo habló de... Muri mencionó a Rotterdam y me vino como a la cabeza, porque este año estuve en Rotterdam con mi última peli, con La Sudestada, que se estrenó acá el otro día. Esto, El Chivo, por si no lo haces vos, La Sudestada, película producida por Ají Molido. Esta estrenó el fin de semana pasado y va a estar en cartel, así que se la recomiendo. Bueno, gracias. No, pero... Arte comercial. Pero me resonó algo con respecto a esto, porque incluso creo que linkea con lo primero, con lo de arte y negocio. Cuando fui este año a Rotterdam, además de presentar la peli, traté de ir porque pospandemia, etcétera, hacía bastante que no iba a un festival de los grandes, en los que además de pelis hay siempre charlas muy interesantes, de o programadores de otros festivales o vendedores internacionales o tal. Y una de las cosas con las que me encontré es con que los festivales, a la hora de pensar negocio y cine, para las películas más festivaleras, si querés, o más de autor, hoy tienen una función que es bastante importante a la hora de la comercialización de las películas, porque hay todo un cine que cada vez la tiene más difícil a la hora de ser negocio o a la hora de ser comercializado. Empezando porque el teatrical, o sea, lo que es la exhibición en salas, está cada vez más animalmente atomizada. Así, nada, eso justo me tocó estar muy al tanto de Ultrasine estos días para ver, porque estaba estrenando peli. Y nada, ves, Los Guardianes de la Galaxia, Super Mario Bros, la tercera que era Dead Evil o alguna de esas. Y la distancia que había allá con la cuarta era como, no sé, 150 a 1, más o menos. Era algo así como muy, muy alevoso. Entonces, lo que se hablaba mucho en este festival en Rotterdam, que me quedó picando en la cabeza, y lo hablaban mucho los vendedores internacionales, es que esta cosa que antes se daba mucho de la venta territorio por territorio, hoy día, a partir de la entrada de las plataformas y eso, cada vez existe menos. O sea, lograr una distribución más tradicional, artesanal, país por país. Son muy, muy pocos los países que lo hacen. Y los festivales, entonces, a la hora de los productores, que como yo, pensamos pelis quizás más autorales, más medianas y no tan, han cobrado una cuestión interesante que es que para muchas de estas películas hoy, la fuente de ingreso en cuanto al plano internacional más importante son los screening fees de los festivales. Que antes era algo como alguito que había por ahí, que de repente, uy, bueno, 400 euros, estamos hablando de eso. Y hoy, al tener tan difícil la distribución y la venta a un territorio en todas sus ventanas, porque en general, bueno, eso tiene que ver con el esquema de comercialización que tienen las plataformas también y eso. Y entonces, muchas de estas películas, lo que antes hacían vendiéndose en tres o cuatro territorios, hoy lo hacen después de una turné festivalera, en la cual, eso, cobró mucha más importancia el screening fee. Es algo que me, nada, para tener en cuenta. Sí, muy interesante. Y los vendedores internacionales, entonces, como ellos van a comisión de cualquier cosa, es más, un pequeño, los vendedores internacionales en general, por convención, cuando venden una película a un X territorio, tienen a comisión o el 20, o el 25, o el 30. Pero siempre, la diferenciación es con los screening fees. Ahí es 50-50. Entonces, ellos, sabiendo esto, van muy a cara de perro a la hora de cada festival que recibe un screener y dice, quiero tu peli, ponen como, mucho más que antes, como una condición muy importante de entrada, que tiene que haber un screening fee. Y antes quizás no era tan preponderante ese tema. Lo tiro. Bien. Ya que entramos a esta zona, Ale, ayer justo tuvimos un panel con Diego Dukowski y Mateo Vendesky, y charlamos de plataformas, el cambio de paradigma indiscutible en los últimos años al respecto de cómo se consume el cine, cómo se ve, dónde se proyecta y algo de lo que hablaba Ale. ¿Esto también se trasladó al modo de producir? ¿Ese cambio de las pantallas también alteró la producción? Sí, 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 definitivamente. Bueno, hoy también lo hablamos un poco con Ale, ahora te paso a vos el micrófono. Las películas antes se hacían de otra manera, se producían de otra manera, se producían, bueno, con apoyo del Inca, con coproductores internacionales, en donde se vendían territorios, como decía Ale. Por ahí vendías alguna televisión, España vendía su televisora y colectaba plata, y bueno, y así era como, eran muchos jugadores que se unían para hacer una película y donde cada uno mantenía su potestad en un porcentaje sobre la película. La llegada de la plataforma lo que hace es, sobre todo, bueno, a nivel original, es tomar todos los territorios, o tomar, por ejemplo, Latinoamérica para nuestras películas, que es el territorio más fuerte en donde la película más dinero recauda. Entonces, es muy difícil, hay dos opciones, una que entre como para adquisiciones, se llama, entonces ponen una parte del dinero y la otra parte, bueno, hay que salir a conseguirlo por otros lados, el problema es cómo después recaudamos ese dinero, porque si vendés el territorio, si tu película sale un millón y vendés tu territorio más fuerte en 500, ¿dónde vas a hacer los otros 500? Entonces, se hace muy difícil de producirlo de esa manera. Y si ponen todo el dinero, en caso de uno original, se quedan con todo el territorio y la película, básicamente. Y los derechos. Claro, y donde dejamos de ser, exacto, con la película, quise decir, con la película directamente. Entonces, dejamos de ser dueños de nuestras propias películas. Y eso es durísimo. ¿Y hay alguna solución? No, bueno, a ver. ¿Algún camino alternativo? Yo siempre, va, siempre no, pero después de la pandemia, digo que, bueno, que tenemos la suerte de poder seguir produciendo, seguir produciendo cines, seguir produciendo televisión, aunque sean con estas condiciones. Yo creo que las condiciones van a ir cambiando, confío, pero plenamente estoy segura que van a ir cambiando, porque los productores tienen mucho valor. A veces nosotros no nos valoramos tanto como debiéramos como productoras. Nuestro trabajo es importantísimo. Y no es lo mismo para una plataforma decir, contrato a Jimolido, contrato a Juan Traspalote, que no sé cómo me va a entregar la película, no sé qué tipo de cine hace, no sé quiénes son. Entonces, nosotros somos importantes. Entonces, creo que en algún momento esto que es para mí, medio como una burbuja, que donde se produce la troche y moche de cualquier cosa, no cualquier cosa, digo, cosas buenísimas, pero digo, mucho volumen, digo, necesito producir mucho volumen, entonces, bueno, va a empezar a nermar y a definirse más los contenidos. Y creo que ahí, si esto sigue, y lamentablemente la gente no vuelve al cine, que es, bueno, otra pata de lo que está pasando, vamos a tener un poco más de poder en la negociación. Y creo que ahí, no sé, digo esto de que quede grabado, por ahí lo pasamos dentro de dos años sin nada que ver, ¿eh? Es un acto de fe, pero sirve, sirve. Pero no, estoy convencida de que vamos a poder pelear un poco mejor y ponernos en otro lugar y hacer valer nuestra trayectoria, nuestra mirada, nuestras ideas y nuestra capacidad de realización. Pero, bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Te paso, Ale. Y muy interesante, lo que decís, ayer también surgió algo de eso, como el nuevo rol de las productoras con las producciones originales de las plataformas que pasan a ser como la garantía de calidad del producto, pero, en realidad, un puente, cuando antes eran los hacedores, los gestores, ¿es una transición o te parece o les parece que ya es un nuevo modo de producción que se va a instalar? No, a ver, ahora le paso a Ale. Yo creo que para mí es una transición. Como todo, digamos, la tecnología y las maneras de consumir son totalmente dinámicas. Entonces, es difícil que pensemos, digo, tuvimos un modelo que duró, no sé, 70 años. Digo, bueno, tuvieron los estudios, digo, volvimos a hacer como... Pareciera que volvieron los estudios a producir los estudios de la década de 50. Pero, bueno, de otra manera. Pero, no, quería cerrar con esto. Una vez alguien me dijo, que venía como de ese mundo, me dijo, bueno, ustedes no tienen consideración del real peso que tienen, porque, digo, si una plataforma o cualquiera de nosotros va a contratar a fulano para hacer algo, no quiere ponerse a trabajar, a ver si los números están bien, el detalle, el cómo, el no sé, digo, por más que, bueno, justifican sueldos y lo hacen, pero quieren tener una seguridad que les vas a entregar un producto. Y quienes hacemos cosas hace muchos años, los nuevos que van a empezar a hacer cosas y van a empezar a entregar cosas que están bien y hacer películas que están bien y que están buenas y que tienen mirada y que tienen un montón de cosas, tienen un valor para mí que no somos conscientes. Entonces, parece como que estamos, es el ratón contra el león negociando y yo no sé si es tan así y si va a ser tan así en un futuro bastante cercano. Digo, no sé. Ojalá. Yo coincido, pero sí, hasta la última coma. Con Muri y también, sí, yo considero que estamos en una transición, claramente. Es más, una transición apurada por la pandemia, creo. La pandemia vino como a enrostrarnos algo que de cualquier modo iba a pasar, pero se aceleró. Y las plataformas tuvieron como ahí un subidón muy fuerte. Pero me encantaría compartir el romanticismo de Muri con respecto a... A ver, comparto que muchas veces la figura del productor no es lo suficientemente valorada. Incluso acá en este país nosotros tenemos una deuda como productores enorme y eterna que tiene que ver con que no hemos logrado todavía algo que otros países sí, que es tener nuestra sociedad de gestión. Existiendo, incluso. No uno, sino dos proyectos. Pero bueno, es otra charla esa. Otro panel. Otro panel. Pero lo que sí pasa, ¿por qué coincido con que estamos en una etapa de transición? Porque ya se está viendo ahora, después de ese subidón, viene el bajadón. Y a las plataformas no les están cerrando los números. O no, por lo menos, en el esquema de producción ultramasiva, como que contaba Muri. Y todo pareciera indicar que las plataformas mismas están en clara retracción en algunos aspectos y que van a dirigirse ya no al mundo del original, sino al mundo de las coproducciones. O sea, las plataformas mismas ya se están dando cuenta que el esquema de original, más allá de dejarles el IP completo y todo lo que fuimos hablando, lleva una serie de costos que después no necesariamente son amortizados. Y entonces, de otra manera que la tradicional, pero es bastante probable que nos estemos conduciendo a eso. A un esquema en el que las plataformas van a jugar, obvio, pero va a volver la idea de la coproducción. O sea, va a volver la idea de coproducción quizás entre ventanas, incluso. Entre plataformas y... Y canales de televisión, o plataformas y combinadas con fondos públicos también. Claro, porque hoy las plataformas no comparten producciones con fondos públicos, en algunos casos... En el caso del original no, en el caso de la licencia sí. Ok. Sí. Porque te escucho y... Claro, ahí... Perdón. Muri dio una palabra que para mí es clave. ¿Qué tiene que ver con el rebate? Los famosos rebates. Y esos van a empezar a jugar fuerte a la hora de conformar estas coproducciones en las cuales las plataformas van a decir, ok, pero yo no te puedo poner el 100. Pongo el 60, el 65, el 70. El otro 30, búscalo. Y es medio loco porque hoy justo en la charla que tuvimos con Muri a la mañana, que estuvo muy bien, y yo desde mi lugar de productor de cine más mediano, más autoral, si querés, le contaba a Muri que si uno se pone a analizar los números, hoy la incidencia que tiene el fondo público principal nuestro, que es el del Inca, porcentualmente sobre el total del presupuesto de una película, es escandalosamente más bajo que el que solía ser. Y entonces ahí es donde digo como que hoy hay que ponerle como mucho ingenio al desarrollo de los proyectos, al desarrollo siempre artístico, del guión, de la idea, del diseño del elenco, etcétera, etcétera. Pero hoy día hay que ponerle mucha cabeza a estos entramados y modelos muy distintos que existen de cómo financiar una película, porque hoy le decía a Muri, hasta hace nada, 5, 6 años, que en la historia del cine que tiene 120, no es nada, hasta hace nada, hasta hace no mucho vos tenías el subsidio del Inca y con alguna cosita más ya estabas para hacer una peli mediana, ponele. O sea, el Inca y un Ibermedia, el Inca y un bilateral con Brasil, el Inca y una preventa o un MG de un vendedor internacional. Y hoy se necesita mucho más que eso. Más obligado a buscar fondos para poder filmar. Sí. Entonces hay que como tener un panorama bastante más. Y para mí es clave el desarrollo. En ese sentido, los espacios de picheo de proyectos, hacer conocerlo y construirlo como muy... Yo tengo una sensación que puede ser equívoca, como si hoy en esta transición que estamos charlando, como si la producción se volvió a polarizar, como bueno, por ahí en tiempos críticos, como si o accedes a la producción a través de plataformas, o volvemos a la producción más independiente, como cuando teníamos 18, 19 años y empezábamos a hacer cine, y hay algo en el medio que todavía no se termina de conformar y permitir, sobre todo a nuevos realizadores y realizadoras, acceder a filmar sus proyectos. ¿Lo ven así? Sí, totalmente. Un poco de vuelta a la charla de la mañana. No, lo estaba escuchando y pensaba que lo importante es que haya todas estas voces, digamos, fundamental, que defendamos todo este tipo de miradas. Porque, a ver, producir ahora con las plataformas, que es por ahí la posibilidad de determinado tipo de película, está buenísimo porque es la única posibilidad por ahí que hay de producir. Esto creo que va a ir mutando, como dije. Pero bueno, es de alguna manera el contenido que las plataformas quieren exhibir, que no es todo el acervo cultural que necesitamos tener, ni las miradas. Hablamos con él de la importancia de defender el subsidio público y el apoyo público para hacer los contenidos, porque no podemos depender de que tengamos todos que vender películas o vender o hacer películas que las vea un montón de gente, porque eso no es todo, todas las miradas, todos los autores, toda la diversidad. Es mostrar nuestro país, es ir a festivales, es ver películas que son súper experimentales, es ver películas que son súper masivas, es todo eso que es lo que tenemos que defender a rajatabla. Que bueno, que estamos en una coyuntura y que sí es cierto que te lleva a hacer como unas películas que son muy chiquitas, a precarizar un montón de cosas o a tratar de imaginar, bueno, cómo hago una película de cinco actores en una casa que es un bajón porque, digo, por ahí necesitas otras cosas para contar otras cosas. O hacer películas que te las compré en una plataforma que son películas para que las vea mucha gente. Ahí Ale, por ahí, puede contar un poquito que tiene otros modelos que viven y están buenísimos para... Y que no termine Netflix decidiendo la identidad cultural de los pueblos. No, claro, Netflix en general, digo, como claro, es como que si no... A ver, no es Argentina, es Chile, Paraguay, Colombia, digo, todo, digo, como vamos a terminar haciendo las cosas que... No, 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 digo nada de Canal 9, pero como era como si Canal 9 decidiese todo lo que Argentina hace. Y bueno, es un bajón porque ¿quién es Canal 9? Entonces, ahí hay que meterle como muchas fichas y no perder esa perspectiva, de que todo tiene que existir. ¿Qué iba a decir? No, no, ¿cómo? Sí, o sea, a ver, los fondos siguen existiendo, varios de los que históricamente... Un poco lo que decía antes que hoy hay que aspirar todavía un poco más y por eso los desarrollos tienen que ser como sostenidos en el tiempo, porque hoy para hacer la misma película necesitas otro tipo de recursos. Quizás el precio, o sea, el costo de una película en dólares probablemente no sea muy distinto. Pero bueno, nosotros vivimos en pesos. Y hay un par de datos como muy precisos de por qué digo que el fondo público por excelencia, o más principal que es el INCA, se ha devaluado tanto. Hay un dato muy preciso que es que el costo medio del INCA, que es el que a su vez sirve como parámetro, para todas las distintas líneas, desde las audiencias masivas a las medias, a los concursos de ópera prime, qué sé yo, todo depende de un mismo número que se llama el costo medio de película nacional. Y ese costo medio estuvo durante dos años y pico sin actualizarse, después tuvo una actualización, y el año pasado, en septiembre, aumentó un 16%. Pero en un mismo periodo en el cual la paritaria de SICA, uno de nuestros principales rubros en el presupuesto de mayor incidencia, obviamente, es el equipo técnico y el elenco. Y bueno, estás hablando de un país con un 104, 107% de inflación, las paritarias suelen acompañar eso, entonces, ahí es donde digo, te queda muy desfasado, y lo que antes implicaba un 60, 75, a veces no llega a 30. Y ahí es donde entonces hay que armar ese esquema, hay que armar todavía el esquema de la coproducción internacional, es posible, hay algunos modelos que todavía se sostienen, hay, yo creo que hay algunas, puntualmente con España, con México, todavía se pueden hacer cosas, tienen fondos que siguen siendo atractivos a la hora de armar pelis, como en ese esquema de coproducciones, yo voy a hacer una, de nuestra amiga en común, pero bueno, claro, es un proyecto que llega a la posibilidad, por eso digo, esto es muy dirigido también a los que empiezan, a los que tienen un proyecto, digo, por más 25 películas que tenga, por más que tenga una película con una directora, que con su peli anterior la rompió toda, y etcétera, armar esta película me implicó, y todavía, o sea, para filmarla a fin de año, pero dos años y medio de pitchearla, de ser seleccionada en un foro de coproducción, de ir, de tener 50 reuniones, de después el follow up clave, hasta enganchar y que el otro aplique a los fondos, y qué sé yo, entonces es un trabajo muy largo, no es imposible, y la realidad tampoco es que tampoco son muchísimas las películas que logran hacer una copro entre 3, 4 países, pero hoy día es eso, o plataforma, digo, no hay mucha más opción, lo que quiero decir es que el esquema de las coproducciones no es un esquema que esté muerto, pero hay que laburarlo un montón. Clarísimo. Bueno, tenemos que ir cerrando, la verdad que me gustaría seguir charlando con ustedes, tengo una pregunta última, así cortita, para cerrar el panel, que me la hago y todavía no encontré un productor que me la responda. Bien. Desde el desembarco de las plataformas en la producción, que es bastante reciente, ¿se filma más o menos que hasta hace 10 años? No sé, hubo un momento dorado de financiación del cine argentino, 200 películas por año, bueno, no se viene el número, hoy cambió el modo de producción, como lo vemos, hoy, en esta transición, ¿se filma más o menos? Hay que ver los números a fin de año. Este puntualmente es un año en el que se está filmando mucho menos que el año pasado. El año pasado hubo así un momento en el que, bueno, nos pasó a todos los que filmamos, era imposible armar un equipo técnico el año pasado, sobre todo en el primer semestre. Porque se filmó mucho. Se filmó mucho. ¿Comparable a años, a 10 años atrás? Sí, e incluso quizás hasta un poco más, porque ahí lo que sucedió fue que a la salida de la pandemia se juntaron un montón de proyectos que se placergaron, o mismo que quedaron por la mitad truncos, los que, pobrecitos, tuvieron la mala suerte de estar filmando en marzo del 2020. Y entonces se fue armando una pelota. Y el desembarco de las plataformas a la hora también de producir series fue tan fuerte que eso, en los últimos meses del 2021 y el primer semestre del 2022 se filmó una barbaridad. Películas sí, pero se filmó sobre todo muchísimas series. Y este año yo creo que ha bajado un montón. Y creo que hay dos motivos. Y cierro con eso. Por un lado esto de que, bueno, el momento de embudo pasó. Y por el otro, esto que hablábamos también de que cierta boom, cierta burbuja, a la hora de traducirlo a números, empieza como a retraerse. Y sobre todas las cosas, lo que pasa es que hay películas, para decirlo a lo bruto, que hoy, que antes, como decía, hace dos años, cuatro, se podían hacer y hoy no se pueden hacer. Muriel, ¿algo para agregar? No, no, coincido con Ale. Creo que sí se filmó mucho que el embudo también era de tele, entonces no conseguías ni un técnico ni... Y la serie es que es otro tiempo, otro plazo fijo de producción. Claro, por eso son seis meses, que son técnicos que están seis meses afuera, hacen dos cosas al año. Pero no sé si... Estaba el embudo también de las películas que no se habían podido hacer y de la serie que no se habían podido hacer y que estaban todos apurados por terminar para exhibir. Y esto... Y a nivel técnico, no, no era la pregunta, pero también hay mucha gente que ya prefiere volver a trabajar en películas que trabajar en series. Porque, bueno, porque es agotador trabajar, filmar durante cuatro meses. Y es otro tipo de trabajo. Por más que se hayan profesionalizado mucho más y no sea la televisión por ahí de antes, hay gente que quiere volver a hacer películas y hay que aprovechar esa mano de obra muy calificada que tenemos para hacer películas. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber compartido esta charla. 10 años de competencias, focos, laboratorios, charlas, expertos y mucho más. Construir Cine. Décima edición.